Así es, yo soy Darkita Kauai. Me vi los dos vídeos de Mageneker. Y el último que subió me lo vi tres veces para corroborar que en la miniatura se da a entender que él sabe el nombre y edad de Darkita Kauai. Lo cual es mentira. En ninguna parte del vídeo lo dice. Hola, Kauaiers. En el minuto 724 dice esto. Ella nos revela datos muy importantes como su edad, su verdadero nombre y de qué país es. Pero en realidad se refiere a Milly, no a Darkita. Milly Cookie nos revela que se llama Emily y también nos cuenta que es de Chile. Esto sí que no nos dice nada sobre Darkita Kauai. Intelectuales de la interweb afirmaban decir que yo era Darkita Kauai y estaban en lo cierto. Me descubrieron. Felicidades, son unos auténticos detectives de la FBI. ¿Cuántos años tienes? 14 años. ¡14 años! Si Milly Cookie tenía esa edad y se hablaba con Darkita Kauai, podemos deducir que Darkita tenía entre 12 a 14 o 15 años. Podemos deducir que Darkita Kauai ahora tiene entre 16 y 18 o 19. Realmente no dice la edad. Da una estimación, pero casi acertada. Yo tengo 20 años. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Serio me vas a venir a decir que esta chica es Darkita Kauai solo porque Jessy puso eso en un comentario de un video random? Obviamente esa no es mi cara. ¿Por qué? Revelo mi cara a los 100.000 suscriptores. Yo diría que en ese entonces quizás tenía un poco menos de la edad de Milly Cookie, ya que a Milly Cookie se la nota más madura, mientras que Darkita Kauai es un poco más infantil. ¿Qué? ¿Cómo que infantil? Disgusting. Suficiente, iré a por ti. Voy a darles un pequeño resumen de quién fue Darkita Kauai para aquellos que no la conozcan. Si quieres te puedes adelantar esta parte. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué? Y si algo nos ha demostrado la funa hacia el pupper hispano con el caso de Darkita Kauai es que los creadores de contenido con mayor difusión son los más incompetentes a la hora de investigar. Excepto por mí. Confirmo. Otra coincidencia. A Darkita le pasó lo mismo que a mí. Porque somos la misma persona. Alguien hace mínimamente algo no aceptado socialmente y ya le funan. Esto pienso que se debe a la comunidad súper tóxica de artistas. Usan tanto el hemisferio derecho que se les olvida usar la parte lógica. Por favor si quieren ser artistas, no olviden usar la lógica, es importante. Así como en matemáticas también hay que usar la parte creativa del cerebro. Son cosas que se complementan. Si das tu opinión sobre algo, está bien. Pero una opinión no es decir, ¿Darkita tiene 12 años? Eso es una afirmación sin pruebas. La gente te va a hacer caso al principio, claro. Pero con el tiempo perderás credibilidad por andar diciendo chorradas. Chicos, actualmente soy el único youtuber que tiene información verídica de lo que realmente sucedió con Darkita Kawaii. En el primer vídeo de Magenequer dice que es el único youtuber con esa información. Pero luego luego dice que esa información es pública. No soy ningún doxer y toda la información que muestro aquí está completamente pública. No se lo sé. Esto tal vez le suene contradictorio. Si la información es pública, entonces todos los youtubers tienen acceso a esa información. Pero lo que Magenequer quiso decir es que él es el único capaz de usar el cerebro para informarse de verdad. OMG Siempre el tema de Darkita Kawaii me ha parecido bastante ridículo, siendo que le daban demasiada importancia a una chica que hacía recolor. La gran mayoría de usuarios que hicieron su vídeo en su momento se enfocaron más en engrandecer el odio hacia esta usuaria que en responder las preguntas que abundaban acerca de ella. Esto siempre fue pura envidia. Es obvio. Hay casos reales sobre plagio que tienen menos difusión que este simple meme de internet. A mí me funaron literalmente por hacer guiños a memes. Es risible. Y también tienen la culpa todos los youtubers que desinformaron. Un youtuber lo dice y todo el mundo repite lo mismo como borrego sin darse cuenta de que lo que dice ese youtuber no tiene ningún fundamento. O espera, si lo tienen. Fuentes. Lo vi en un TikTok. Miren esto. Todo esto es una mentira. María es fácil equivocarse. Lo difícil es reconocerlo. Ya vos aún te falta reconocerlo. Concuerdo. Por dos. Exacto. ¿Qué ganan con que lo reconozca? Nada. Es literalmente tirar hait por tirar. Pero esta gente sale de la alcantarilla o qué coño. La gente suele tener mucha envidia cuando alguien crece mucho de seguidores. Pero. No es mejor querer ser como ellos en lugar de tirar hait. Aspirar a ser ellos. Tenerlos de referencia en lugar de hundirlos. Bro. Tengo un IQ mayor al promedio. Aquí dice que va a revelar el secreto de Darkita Kawaii. Tal vez. Genial. A ver el vídeo por quinta vez. No reveló lo que pasó con Darkita. O sea yo. Yo te diré lo que pasó. Básicamente Darkita Kawaii ahora se llama Mariproon. Y algunos diréis. Como pruebas de que tú eres Darkita Kawaii. Que no lo ves. El mismo color de pelo. Los mismos ojos. Claramente soy yo. Hay fuentes verídicas que lo confirman. Como por ejemplo un hilo de Twitter. Si este vídeo llega a 9.999 likes. Muestro pruebas totalmente irrefutables de que soy Darkita Kawaii. Y si eres heitar. Lo siento por ti. Porque YouTube quitó el botón de dislike. Así que si tu dislike ya de por si valía pico. Ahora vale igual que un peso venezolano. El vídeo de Majenequer en realidad está bien. No hace como otros canales de. Criticas. Tirando cualquier pavada. Él se informa de verdad. Aunque el nombre de Darkita. O sea mi nombre. No lo dice. Ni tampoco la edad exacta. Pero buen vídeo. Bastante currado. En cambio. El Plexpero y esta gentuza. Chicos. No le crean nada al Plexpero. Está embarazado de hace 9 meses. Y está a punto de tener un hijo. Eso hizo que pierda la cordura. Abro debate. Su hijo será un nene o una nena. Majenequer tiene razón. Sé que es más fácil soltar una chorrada. Y hacer el payasín en YouTube. Pero coño. Si tu trabajo es hacer un vídeo informativo. No puede ser que el gameplay de fondo. Sea más cierto que lo que dices. Si vas a opinar sobre el tema. Mínimo no sueltes chorradas. Este tipo de desinformaciones masivas no deberían de existir. Vivimos en el mejor momento en toda la historia para comunicarnos e informarnos gracias al internet y las redes sociales. Y la gente lo usa de esta manera. Es un insulto a nuestros ancestros que literalmente se comunicaban con uno. O bueno, a lo mejor yo no me entero y esta gente le llega la información mediante el código Morse que escribió un mandrí. Ya puedo ver a los listillos de turno diciendo que yo desinformo. Dime en qué parte digo algo que está mal y te espero a la salida nene. O sea en los comentarios. Yo soy Darkita Kawaii y nos estaremos viendo en el próximo vídeo. Estaba actuando. ¿O era real?